... Tras realizar un exhaustivo análisis y planación estratégica a partir del día de hoy, se implementarán de inmediato cinco acciones que consisten en lo siguiente. Primera, la creación de la unidad especializada en cateos de domicilios utilizados para la venta de narcóticos que conllevará el aseguramiento del inmueble y por consiguiente la aplicación del procedimiento de extinción del dominio de las propiedades. Segunda, la emisión y publicación de protocolo que autoriza la técnica de investigación de agente encubierto y entrega vigilada en los delitos de extorsión y narcomenudeo. Tercera, la emisión y publicación del acuerdo en el que se establece el pago de compensaciones económicas a las personas que proporcionen información que lleven a la localización y captura de objetivos prioritarios en la entidad. Cuarta, la celebración de convenios con las personas propietarias de clubes y bares ubicadas en las zonas urbanas del estado de Quintana Roo para que conjuntamente con las autoridades se lleve a cabo la planeación y programación de revisiones en áreas comunes de estos establecimientos, así también establecer como requisito que las cámaras de seguridad y videovigilancia de esos lugares tengan conectividad y sean controladas por el personal de C5. Quinta, fortalecer las unidades de investigación adscritas a la Fiscalía Especializada en la investigación de delitos contra la salud. Estas técnicas especiales de investigación, instrumentos normativos y acciones operativas son mecanismos legales y se vuelven particularmente necesarios cuando se trata de actividades ilícitas que impactan de manera relevante y reiterada a la sociedad. La Fiscalía General del Estado utilizará todas las herramientas legales a su alcance para obtener el resultado del mejor de los trabajos que merece Quintana Roo, para no dar lugar a la impunidad y que el culpable sea castigado y se repare el daño a las víctimas.